Soy el Teniente de Navío José Luis Abino, soy odontólogo, soy de Puerto Belgrano y me encuentro en el rompehielos Ara Almirante Irizar desde el mes de mayo del 2022. Esta es mi primera navegación y va a ser mi primera campaña antártica. Mi rol principalmente soy el odontólogo del barco y también hacemos, junto con el bioquímico, desarrollamos nuestra actividad como señaleros en la cubierta de vuelo para ayudar a aterrizar, a navizar al helicóptero Sikín, que son los que llevamos para la campaña antártica. El barco cuenta con el departamento de sanidad. Dentro del departamento de sanidad tenemos donde lo encontramos ahora, que es el consultorio odontológico, tenemos un laboratorio de bioquímica y una enfermería. Esto se encuentra en la cubierta 02 del barco y en la cubierta 03 tenemos un quirófano, una terapia intensiva y una terapia intermedia. Este, como pueden ver, es el consultorio odontológico. Tiene equipo odontológico de última generación, equipo de rayos X, radiovisiógrafo, estufas a calor seco y tenemos la verdad que la capacidad y los insumos como para afrontar cualquier urgencia odontológica y también para los exámenes periódicos.